Todo lo que concierne a agresiones en contra de mujeres, ya sea de tipo sexual o de tipo físico, debemos reservarlo al máximo. Pero la carpeta ya se inició desde ese día. Pues es lo mismo que te dijera si ella hubiera puesto la denuncia, porque si no ponen la denuncia no podemos iniciar carpeta.